Los jóvenes de nuevo en el punto de mira y es que casi la mitad de los nuevos contagiados de las últimas dos semanas son menores de 30 años. Por ejemplo, los nuevos casos en personas de entre 15 y 29 años suponen el 27,8% del total. 11 familias de Puerto Lumbreras han recibido de las manos del presidente regional las llaves de sus nuevas viviendas. Son familias en riesgo de exclusión social. Enseguida les contamos más. Vecinos indignados tras declararse un incendio por culpa de una colilla mal apagada en la casa de Abastos de Lorca. En unos minutos verán el revuelo que ha generado este incidente en Lorca y que ha hecho que un bloque de edificios tuviera que ser desalojado. La región de Murcia exhibe en Fitur su riqueza y diversidad culinaria como capital española de la gastronomía 2021. Esto supone un revulsivo para la reactivación del turismo y sobre todo para la recuperación del sector hostelero. Por segundo día consecutivo la región vuelve a registrar más de 100 positivos. Muy buenas noches. En las últimas 24 horas se han notificado 106 nuevos contagios de los cuales 15 corresponden a Lorca. En los ingresos parece que no hay grandes cambios porque actualmente hay 79 personas hospitalizadas, tres menos que en la jornada anterior de los cuales 28 están en la UCI al igual que ayer. Un día más no tenemos que lamentar fallecidos. Ya son siete días sin registrar muertos por COVID en la región. En total desde que comenzó la pandemia han perdido la vida 1.597 personas. Por cierto que respecto a la campaña de vacunación en la región de Murcia sabemos que más de 200.000 murcianos ya están completamente vacunados. Y los jóvenes de nuevo en el punto donde mira y es que casi la mitad de los nuevos contagiados de las últimas dos semanas son menores de 30 años. Los nuevos casos en personas de entre 15 y 29 años detectados entre el 3 y el 16 de mayo asciende a 280 lo que supone el 27,8 por ciento del total. Los contagios en personas de entre 0 a 14 años asciende a 172 positivos, es decir, el 18 por ciento. De hecho, de la incidencia acumulada en los últimos 14 días, los jóvenes de 15 a 29 años es el grupo que mayor tasa presenta ya que se notifican 108 casos por cada 100.000 habitantes. 11 familias de Puerto Lumbreras han recibido de las manos del presidente en regional Fernando López Miras las llaves de sus nuevas viviendas. Son familias en riesgo de exclusión social. Seis de ellas se han convertido en propietarias y otras cinco han accedido a un régimen de alquiler social. Un día que no olvidarán jamás. Un antes y un después en la vida de Herminia. Ha enseñado gracias a las 8 y mi casa. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, le ha entregado las llaves de su nueva casa en régimen de alquiler. Facilitamos esas cinco viviendas también para que desarrollen su vida. Otras seis familias, tras 20 años en régimen de alquiler social, se han convertido en propietarias. Hoy también es un ejemplo del nuevo modelo de vivienda que estamos implantando en la región de Murcia. Un modelo que se basa en medidas valientes y decididas para garantizar el acceso a la vivienda de todos. Once familias en total que están en riesgo de exclusión social y que hoy solo tienen palabras de agradecimiento. Estoy súper feliz, súper contenta. Y gracias a Dios que nos han dado un piso. Un agradecimiento al que también se ha sumado la regidora local. Siempre ayudándose a las personas que más los necesitan y por supuesto facilitando la calidad de vida de todos los lumbrerenses. Fernando López Miras se ha comprometido a seguir garantizando el derecho a la vivienda. Se han tramitado ya más de la mitad de todas las solicitudes que hemos recibido durante los últimos ocho meses para poder ser propietarios de sus viviendas de las viviendas sociales. También a través del servicio de asesoramiento. Aquellas familias que están en riesgo de perder su vivienda. Y otras medidas especialmente dirigidas a los más jóvenes. También somos la primera y la única comunidad autónoma de toda España que financia el 100% de la compra de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años. Para dotar de oportunidades a todos los murcianos. Y nos vamos hasta Lorca porque en vecinos indignados tras declararse un incendio por culpa de una colilla mal apagada. Es lo que vivíamos ayer en la ciudad del Sol. Van a ver el revuelo que ha generado este incidente porque un bloque de pisos tuvo que ser desalojado. Los vecinos bajaron a la calle asustados por el humo que al parecer procedía de la plaza de Abastos. Vecinos sobresaltados. Oló a quemado y hemos salido corriendo. Gritan los vecinos, vecinos si es en la ventana porque el humo está ahí. Han abandonado sus viviendas alertados por el humo que subía hacia sus ventanas. Fuera en piso o fuera en garaje o fuera en la plaza, a donde fuera, pero pensábamos eso que era en el edificio. El fuego procedía de esta plaza de Abastos. Hemos tenido que forzar la puerta como ya habéis visto, no sabíamos la magnitud del incendio de la que era. Sí, aproximadamente tendría unos seis metros de largo por un metro de ancho en una cubierta. Lo que es el aislante, que se le echan a las cubiertas para protegerlo del calor, del agua y demás. Los tenderos temían por sus negocios. ¿Usted se ha venido para acá y cuánto ha podido? Directamente, me he dejado casi en la misa. En el bar de al lado no han podido seguir trabajando y en esta mercería. No, que aquí tenemos la tienda llena de humo. Aunque apenas ha habido daños, están indignados. Ha sido originado por el arrojo de una colilla por parte de algún vecino del edificio colindante. Yo tengo unas tesas ahí y siempre están echando plásticos, papeles y todo eso. El incendio ha sido fruto de una irresponsabilidad. Sí, bueno, le hemos comunicado a varios vecinos de los edificios de aquí de las consecuencias que pueda acarrear el arrojar colillas. Afortunadamente, esta vez todo ha quedado en un susto. A lo largo de la semana les hemos ido contando novedades de la operación en varios narcopisos de Lorca llevada a cabo por la Policía Nacional. Bien, pues hoy hemos conocido que esa operación se ha saldado con la desarticulación de la principal organización criminal dedicada al menudeo en la Ciudad del Sol. Una red de cinco viviendas ocupadas para la venta y consumo de drogas en el barrio de Los Ángeles, San Cristóbal y también en La Viña. En concreto, este último se usaba como punto de venta. Los detenidos utilizaban objetos robados como medio de pago para adquirir la droga. Los clientes pagaban y consumían las sustancias en los propios pisos de la red criminal, por lo que existía un importante trasiego de gente en las zonas que también levantaron sospechas entre los agentes. La operación comenzaba hace cinco meses y han participado casi 100 efectivos de distintas unidades policíacas. Se han incautado 2.000 dosis de cocaína y heroína, 5 armas de fuego, 150 cartuchos de 9 milímetros, 4.000 euros en efectivo, tortugas y gallos de pelea. También una gran cantidad de joyas, televisiones y dispositivos electrónicos robados. En la operación se han detenido a 21 personas, incluido el cabecilla que contaba con más de 20 delitos a sus espaldas y una orden de detención anterior. Todos los detenidos son de nacionalidad española y tienen entre 30 y 40 años. Pues gracias a la operación se han esclarecido hasta 15 robos en viviendas donde los delincuentes tenían amenazados a todos los vecinos y consumidores. Además, el cabecilla tomaba grandes medidas de seguridad para que no lo pillaran. El cabecilla tenía a su gente que distribuía también la droga y también le hacían guardar la droga por si iban a por él que no encontraban ni la droga ni el dinero. Y se inicia porque comienza a haber un aumento en robos con fuerza en domicilios cometidos bien por escalo o bien mediante fractura de puertas con diverso tipo de herramientas y en la que sus autores principalmente se apoderaban de dinero, de joyas, televisiones, dispositivos electrónicos, móviles, videoconsolas. Y entonces todos estos efectos terminaban en diversas casas de compraventa de objetos de segunda mano o compraventa de oro de diversos puntos de la región. Pero todos los efectos tenían un paso previo por diversos puntos, narcopisos y pisos en los que se vendía y distribuía droga. A los vecinos y residentes en la zona pues los tenían atemorizados y como medio para intimidar pues utilizaban las armas de fuego. Hemos podido constatar el uso de las mismas en varias ocasiones contra mobiliario público para amenazar a consumidores y miembros, podemos decir, de grupos rivales. Bien, pues antes de continuar con nuestro informativo les vamos a mostrar unas imágenes que nos acaban de llegar. Están viendo el momento que captaban nuestros compañeros hace apenas una tres o cuatro horas porque tres de los 21 detenidos llegaban al juzgado número 6 de Lorca. En principio iban a declarar en la comisaría pero ha habido un fallo en la videollamada. Por tanto, como les decimos, han tenido que ser trasladados a ese juzgado número 6 de Lorca. Están viendo ahora mismo las imágenes. Continuamos y desgraciadamente los agentes también referidos a esta operación de narcotráfico han notado además un aumento del consumo de heroína en los últimos meses en la Ciudad del Sol. La heroína está volviendo gente que en su día fue consumidor de heroína. Y que no es ya gente tan joven. Lo que pasa, y no gente joven, es gente ya de 50, 50 y pico años. Hay también gente joven pero también ahora no se la inyectan, ahora la fuman. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Madrid porque la región de Murcia exhibe en Fitur su riqueza y diversidad culinaria como capital española de la gastronomía 2021. Esto supone un revulsivo para la reactivación del turismo pero sobre todo para la recuperación del sector hostelero. Precisamente la gastronomía es el segundo producto turístico más valorado por quienes visitan la región ya que lo supera el producto de sol y playa. No se pierdan de vista el turismo culinario porque aporta unos ingresos superiores a la media ya que cada uno de estos visitantes gasta un 30% más que quienes vienen por otro motivo o con otra finalidad. La región de Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor proporción de turistas que realizan actividades gastronómicas durante su estancia, en concreto 9 de cada 10 viajeros. Y a nivel internacional se promocionará la región de Murcia como capital española de la gastronomía en 21 países del continente europeo con el objetivo de que todo el mundo pueda reconocer y valorar los más de mil sabores de la región, tanto los de la huerta como los del mar y la montaña. Precisamente se ha impulsado la implantación del nuevo sello gastro turístico que distingue a los establecimientos gastronómicos regionales que ofrecen experiencias de calidad superior. Al acto de presentación han asistido tres chefs que cuentan con estrella Michelin. Se trata de Pablo González de la cabaña Buenavista, María Gómez de Magoga y Nazario Cano de Odiseo. Escuchamos ahora mismo a Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo. Les voy a dar un dato. Nos decía ayer un tour operador nacional muy importante que de una semana a otra se han incrementado las búsquedas del destino región de Murcia, cuando hablo del destino hablo de toda la oferta turística de la región de Murcia, más de un 300% y que además han crecido las reservas más de un 60%, con lo cual está corroborado que lo que nos decían nuestros empresarios es una realidad y que en las próximas semanas también prevemos que esa subida exponencial de las reservas se siga consolidando. El Partido Popular de Lorca solicita la instalación de carpas para crear zonas de sombra en los accesos al complejo deportivo Felipe VI, ya que se están realizando allí las vacunaciones masivas. Dicen que se trata de una propuesta constructiva que tiene el objetivo de mejorar el tiempo de espera al que se enfrentan todos los ciudadanos antes de ser vacunados. Ahora han subido las temperaturas pero además en los próximos días se espera que una dana llegue a la región. Por tanto, estas carpas les servirían, según dicen, de mucha ayuda. Por otro lado, destacan que se prevé la ampliación del Centro de Salud de San Diego gracias al proyecto de presupuesto regional cuya tramitación se encuentra ya avanzada en la Asamblea Regional y por otro lado, también la formación política denuncia el impresentable estado de abandono y dejadez provocado por el gobierno sanchista en la calle López Gisbert, repleta, según dicen, de chorros de mugre. Estamos en la calle López Gisbert y nunca habíamos visto esta calle con el grado de suciedad que presenta cualquier día desde hace ya mucho tiempo. Son muchos los comerciantes, son muchos los lorquinos que nos han puesto el foco de atención sobre esta calle porque la calle presenta constantemente chorretes, vamos a decirlo que esté feo de mierda, incrustados en el suelo durante muchos días. Basura, son tantas las manchas, los focos pestilentes, los focos de suciedad que encontramos en esta calle que al final los ciudadanos nos están demandando que hoy exijamos una atención mucho mayor en esta calle, por ejemplo, que es la entrada al casco histórico. Cambiamos de asunto lavado de imagen a las alamedas de Lorca. Están plantando nuevos ejemplares, retirando setos y arbustivos en regresión y renovando de manera integral el riego. Son trabajos que se están llevando a cabo en los últimos meses a través de los programas de empleo conocidos como consejos comarcales. Antonio Navarro, concejal de parques y jardines, ha explicado como curiosidad que las alamedas gozan de zonas ajardinadas en las que hay olmos minor que resistieron la enfermedad de la grafiosis en los años 80, plataneras o también gran cantidad de especies arbustivas, entre las que se encuentran los rosales llamados de alejandría, que son los más antiguos. Y hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. El Ayuntamiento de Lorca lo conmemora por primera vez con el objetivo de apoyar la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. Antonia Pérez, concejala de Diversidad, recalcaba que Lorca es una ciudad habitada por personas de diferentes culturas. Por tanto, están trabajando para que esta pluralidad suponga fortaleza y, sobre todo, que podamos convertirnos en una sociedad cohesionada y participativa en la que los vecinos de la Ciudad del Sol se conozcan, se respeten y sean capaces de convivir unos con otros independientemente de su cultura, raza o religión. Pérez destacaba que la intención es que las personas y organizaciones se conciencien, tomen medidas y apoyen esa diversidad, el diálogo intercultural y la inclusión, pero también que combatan los estereotipos y la polarización para buscar el entendimiento y la cooperación de las diferentes culturas. Trabajar para que se conciencien, se tomen medidas y se apoye tanto la diversidad como el diálogo intercultural y la inclusión de todas las culturas existentes en el municipio del ORCA y podamos llevar a una sociedad, como digo, cohesionada y en la defensa de esa pluralidad que, en definitiva, ha de ser nuestra fortaleza. Esta mañana han presentado una canción en honor a la hostelería. Se llama Vámonos al Bar y es de Santi Sánchez, de la banda de los inhumanos. Un tema que surgió durante el confinamiento ya que se dieron cuenta de lo esenciales que son los bares. De hecho, la temática de la canción es esa. Quieren transmitir que acudimos a ellos, a los bares, por cualquier motivo, para celebrar lo bueno y olvidarnos de lo malo. Una canción para reflexionar, porque ahora más que nunca tenemos que apoyar a la hostelería, ya que han pasado meses muy, muy complicados. A la presentación no solo ha acudido Santi Sánchez, sino también le han acompañado el presidente de Hostelor y la concejala de Cultura. Promocionando lo que realmente necesita esta hostelería, que volvamos al bar, porque son los espacios que siempre hemos dicho que son espacios seguros y volvamos de la manera que siempre hemos hecho, recuperar lo que mejor hemos hecho y que hemos sabido hacer, no solamente vender buen producto, no solamente vender buen servicio, sino vender la mejor experiencia y no cabe duda de que como siempre ha sido, con la música, que también ha estado muy dañada en esta situación de pandemia. Hay muchos sectores alrededor de la hostelería, muchos sectores representados en lo que es luego tomar una caña o una comida. Y eso es lo que queríamos hacer visible en esa canción. El vídeo que veréis a continuación lo que realmente refleja es nuestra vida en fotogramas, es el día a día. Todos tenemos grandes recuerdos, grandes momentos, vividos en un bar, en una barra. Y además la magia de la hostelería es que no solamente hemos celebrado los goles de Iniesta, hemos levantado la mano con Nadal, hemos celebrado cumpleaños, bolas. Es que además cuando las cosas también no nos han ido como esperábamos, hemos ido a llorar león desconocido nuestras penas y de ahí surgió también esa canción. Invitamos a todos los lorquinos, a todas las lorquinas, a los que nos quieran visitar, que vengan, que disfruten de nuestra hostelería, de nuestra restauración, de nuestras plazas, de todo lo que vamos a programar, porque al final todos vamos a salir ganando. Y creo que es la mejor manera de dar ese homenaje a los hosteleros que tan mal lo han pasado, al sector de la cultura que tan mal lo está pasando y lo ha pasado. Para mañana se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, vientos variables flojos, teniendo a componente este y aumentando. En la ciudad del Sol tendremos máximas de 28 grados y mínimas de 19, pero no se confíen porque en toda la región se esperan acumulaciones de agua y precipitaciones durante 24 horas a partir de la madrugada del domingo. Las lluvias podrán ser muy intensas, pero no durarán más de 24 horas. Bueno, pues como les estamos contando, parece que el domingo tendremos lluvia, pero siempre podremos disfrutar del sábado de Sol. Las lluvias pueden degustar los más de mil sabores de cada uno de nuestros bocados más tradicionales de la región de Murcia. Marinera, zarangoyo, ensalada murciana... Recordamos que este año somos capital española de la gastronomía. Y para acompañar estos platos tan tradicionales y deliciosos, qué mejor que tomarse un vino de nuestras tres denominaciones de origen, bullas, jumilla y yecla. Cada una de estas localidades posee una ruta del vino certificada por Acevin. Y si les apetece liberar adrenalina, pueden aprovecharse este fin de semana de que el Mar Menor es un paraíso de los deportes náuticos como vela, piragüismo o windsurf. Pues hasta aquí nuestro informativo, pero no se vayan porque llegan los deportes con José Ángel. Allá la disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Primera declaración es de Manolo Molina, el nuevo director deportivo de la entidad Grana. Llega ilusionado, llega con ganas de trabajar y, por supuesto, llega con su libreta, apuntando los nombres de futbolistas que pueden dejar y deben dejar al equipo en superior categoría. Las sensaciones son de que llega un club importante, que sabemos que tiene sus dificultades como puede tener cualquier empresa en este momento, porque las cosas en ningún sitio están fáciles y el Munches, pues lógicamente, tiene también su situación. Mucha suerte para Manolo Molina. Y el próximo domingo, 11 de la mañana, último partido del Club de Fútbol Lorca Deportiva en segunda división en B. El equipo blanquiazul viajará hasta Huelva para jugar en el nuevo colombino a las 11 de la mañana ante el recreativo de Huelva, otro equipo que también ha descendido a tercera división. Un partido, recuerden, en el que no va a estar Galeano, que fue expulsado, y tampoco el máximo goleador de los blanquiazules, Andrés Carrasco, con 11 dianas, también se va a perder la cita al ser expulsado ante el Marbella. Por lo tanto, numerosos cambios se esperan en el 11 de Juanjo Asensio. Y en tercera división conocemos ya los emparejamientos que se van a jugar este fin de semana, buscando también un ascenso a segunda Real Federación Española de Fútbol. Un equipo más tiene que acompañar al Águilas y al Atlético Pulpileño. Ahí tienen los cuartos de final, Racing Murcia-Los Garres, el domingo a las 7 de la tarde en el Limonar, y a las 6 y media la unión con el Cartagena-FC, será en el Polideportivo de la Unión, a las 6 y media. Los vencedores de estos partidos se enfrentarán tanto al Mar Menor como a los Garres, que son los equipos que están esperando su rival. Eso es lo que nos deja también la tercera división. Recuerden que el Lorca Fuego Club va a jugar mañana sábado a las 6 y media de la tarde ante el Plus Ultra, un partido en el que ya no hay nada en juego porque los dos equipos están descendidos. Hablamos de ciclismo, lo tenemos que hacer del brócoli mecánico porque tiene prácticamente asegurada su presencia en el Campeonato de España 2021. Significaría la tercera temporada consecutiva que el equipo Lorquino hace historia y se mete entre los mejores equipos de España. Ahora mismo está en octava posición, está en el top 10. Quedan algunas pruebas que tiene que disputar el equipo de Manu García, pero prácticamente lo tiene hecho. Por lo tanto, tercer año consecutivo, Campeonato de España, casi hecho para estar el 20 de junio en Alicante, que es donde se desarrolla esta edición del Campeonato de España durante este fin de semana. Y hablamos de piscinas porque el Ayuntamiento de Lorca ha preparado una batería de 20.000 euros para mejorar las piscinas de Zarcilla de Ramos. Esta mañana la concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Irene Jodar, ha dado a conocer esa inversión y también se está trabajando en la puesta a punto en las piscinas de la parroquia. Para seguir trabajando en la revitalización de la hospedanía, se van a ofrecer también dos desplazamientos semanales gratuitos a las playas de Puntas de Calnegre, mientras que las piscinas de la Torrecilla van a permanecer cerradas por motivos técnicos de salubridad y seguridad. Este año no habrá baños en esas piscinas municipales de la Torrecilla. Irene Jodar es la concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca. Este año se ha tomado la decisión por motivos estrictamente técnicos para velar por la seguridad de los usuarios, motivos de salubridad y de seguridad higiénico-sanitaria de no abrir las piscinas de la Torrecilla, que están situadas en el complejo deportivo Ginés Antonio Vidal Ruiz de la Torrecilla. Por ese mismo motivo, desde la Concejalía de Deportes ofrecemos la alternativa de poner a disposición de los Lorquinos y las Lorquinas dos autobuses gratuitos, semanales, durante los meses de julio y agosto. En principio serán martes y jueves y no pasa nada, dirigidos a las playas de Puntas de Cal Negre. Y nos vamos a unas aguas muy diferentes, las del río Bósforo, en Turquía, porque ahí es donde el Besiktas ha celebrado la Superliga y la Copa. En esta situación de pandemia, en esta situación de COVID-19, fíjense la cantidad, la multitud, miles de aficionados que se acercaron hasta las orillas del río para celebrar con su equipo, para celebrar con sus jugadores, la consecución de los dos títulos. Una auténtica locura. Pues esta es la imagen del día. Les dejamos en su punto. Ya saben, cada viernes tienen una cita gastronómica aquí en esta casa, en Comarcal Televisión. Que pasen un feliz fin de semana. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!